Para para grabar, antes que grabe. Oh, nos agarró. Bueno, ahora sonamos, somos esclavos a lo que decimos. Hay muchas producciones universitarias que no salen de la esfera de la universidad, ¿no? Es decir, es una tragedia que se investiga en algunas cosas y no se reproduzca, no se visualiza. O por ahí salen en un seminario, salen específicamente para algo en particular, ¿vieron? Alguna producción de una tesis y después quedan olvidadas ahí en el tiempo, no llega como material curricular y tampoco se difunde entre los profesores, ¿no? Yo soy una persona que considera que todas las investigaciones que se producen en las universidades o en los centros terciarios, público, privado, no importa, lo que sea producción de conocimiento, tiene que difundirse, ¿no? Es decir, específicamente para hacer el campo o armar un espectro más grande. Si no, no sé, cerremos las universidades y enseñemos con el libro de Mitre, o no, Historia de Argentina de Mitre. Y claro. Bueno, profe, entonces... Pero aparte, profe mismo con usted también tiene muchos trabajos de investigación. Claro, se juntaron las dos al mismo tiempo, ya una. Yo después le hago recordar, así me da una manito con la bibliografía de eso. Dale. Sí, sí. Gracias. Ahora sí, Silvana. No, que decía que el CONICET tiene muchos investigadores de acá, antropológicas, muchos, por ejemplo, Dayana Lenta es antropóloga, y está en la línea, no sé, usted diría marxista. Sí, obvio. Con el tema de los mapuches. Ella trabajó también con Bayer. Claro. Pero hay muchos más, Trentini. Sí. Los antropólogos, hay varios antropólogos en la Universidad del Comahue, algunos que han venido de afuera, todos son de la zona. El tema de los antropólogos, ¿saben cuál es el tema de los antropólogos? Acá si me escucha aviar, me mata, y Pachín también. Pero no es crítica constructiva. Ahora, los antropólogos se definen en las cuestiones culturales, ¿no? Es decir, ese es su base. Igual que los sociólogos. Profe, era lo que hablábamos el otro día de la historia reciente, ¿no? Que es más, lo escribían más economistas, políticos, y no tantos historiadores, como lo que fue el 2001, por ejemplo. Exactamente. Salieron muchos como libros que no eran historiadores, o no en su mayoría eran más políticos, económicos, sociólogos. Exactamente. Mirá, para que ustedes lo entiendan, vos te encontrás con una dicotomía hoy, que es decir, yo necesito fuentes o herramientas que me permitan poder difundir la historia, digamos, en los cursos más avanzados, es decir, cuarto año, quinto año, de una escuela secundaria, o en una formación terciaria también, pero con la intervención científica. Y ahí te encontrás en un problema, porque la misma Graciela Funes, es una docente de Salta que estuvo acá en Neuquén y fue una de las tutoras de la especialización de didáctica, ella manifestaba, es decir, los historiadores vienen 50 años atrás, por lo menos. 50 años atrás, digamos, en lo que es la formación de un campo bien empírico, ¿no? Es decir, bien científico, de la formación de conocimiento. Está bien, pero si yo en la escuela me tengo que parar, que a mí me parece que son temas, hoy lo charlamos en la radio, son temas viables. No sé, enseñar sobre Menem, Alfonsín, Menem, no sé, lo que pasó en el 2001, que todavía no se entiende mucho. Enseñar sobre Kirchner, enseñar sobre Cristina, hoy, lamentablemente, las herramientas que tenés tienen que ver con algunas cuestiones específicamente formadas por este tipo de científicos, que no significa que esté mal. No, todo lo contrario, hay trabajos de muy buena producción. Muchos son biográficos o autobiográficos, y muchos tienen que ver con sociólogos, periodistas, politólogos, antropólogos, por ejemplo. Pero la esencia, y no es porque uno sea, ah, no, porque si no, historiador no sirve. La esencia de los historiadores es encontrar la mayor cantidad de fuentes y cocinar un producto lo más terminado posible. Eso siempre va acotado a la corriente, ¿no? Si son revisionistas, si son críticos, ¿no? Hoy hay una corriente de historiadores del siglo XXI que tienen que ver más con la construcción o la concesión de una, justamente, una antropología basada en la cuestión de América del Sur o de América, y no tan de Europa, ¿no? Es decir, no tan europea ni tan occidental, sino una mirada mucho más americana, ¿no? Y ahí toman un referente que es Buenaventura de los Santos, ¿no? ¿Sí? Más con la epidemiología del sur. Entonces, los historiadores hoy están tratando de construir ese tipo de historia que es, realmente, va a empezar a dar resultados, creo yo, muy positivos. A ustedes les va a venir eso muy bien en los próximos años. Inclusive han salido a rescatar temas de los mayas, inclusive los incas, América del Norte, los grupos indígenas de América del Norte. Vieron, hay un antropólogo en Estados Unidos que, sobre el monte, sobre las montañas, o el grupo de montañas de Caliza de Rosemore, quiere hacer los cuatro jefes indios también, ¿no? Como los cuatro presidentes norteamericanos que fundaron el país, o los cuatro líderes que fundaron el país. Bueno, es decir, hay una corriente muy, pero muy americana que, bueno, que va a acompañar al contexto, ¿no? Es decir, políticamente, socialmente, ¿no? Entonces, eso es positivo y a eso a ustedes les va a venir como anillo al dedo. Todavía nosotros estamos en el borde, pero que ustedes cuando lleguen a la carrera, es decir, cuando ya tengan cuatro o cinco años de profesores, esa información les va a venir como un plus, ¿no? Muy interesante. Ojalá, ojalá que llegue. Estamos esperando eso, que los lugares de la mujer, los lugares de los más, este, de los desaparecidos de la historia también. Desaparecidos porque los borraron directamente, ¿no? De los grupos sociales también, porque hay grupos sociales. Entonces, bueno, todo eso va a llegar, creo yo, de la mano de una nueva camada de historiadores que están mirando más a América como el centro, como el objetivo, y no tanto Europa o las corrientes occidentales. No, no solamente significa que lo europeo sea todo malo, ni lo... porque en realidad... Claro, es un poco la voz de los ausentes, como dice Melich, Melich, ¿cómo se llama? Exactamente, Melich. La voz de los ausentes, que tiene que estar tomada por alguien. Yo, digo, creo que esto va evolucionando, ¿no? Con el tiempo también los historiadores van evolucionando. Pero bueno, cuando vos te paras en el aula y querés enseñar sobre Cristina Fernández, tenés que irte a material que por ahí no hay un decorrido, no hay una... digamos, no hay una producción de un historiador si no hay producciones que son interesantes y que tienen que ver de diferentes autores. Pero es como decían en algún momento... Ahí se fue el nombre. Bueno, María Paula González, habla de eso. Federico Lorenz. Lo complejo de enseñar esa historia reciente presente, ¿no? Porque cuando hablás de Malvinas, tenés gente todavía que fue protagonista del hecho. O si hablás de los presidentes, está bien. No está más Kirchner, le queda poco a Menem, no. Pero digo, si querés hablar de Cristina, está presente todavía, ¿no? Es como hablar de una historia prácticamente enmarcada dentro de lo presente, ¿no? Y en realidad hay elementos que son interesantes de tocar. Bueno, con los pueblos indígenas pasa eso. Después también tenés algunas corrientes que son muy críticas, ¿no? Es decir, que se han puesto a investigar, especialmente del lado chileno. Hay un par de historiadores chilenos críticos con el tema de los pueblos indígenas, ancestrales, originarios, como lo quieras llamar, y han escrito, han producido lo que tiene que ver con los acuerdos. Porque ahora nos estamos enterando también nosotros cuando vos... El protagonismo que tuvo la isla de Chiloé, el tratado de Quillín, realmente, ¿qué decía el tratado de Quillín? Con el tratado del río Quillén, ¿no? Con el famoso... Con el famoso Guarimapu, ¿no? Es decir, todo el territorio hacia el sur. Bueno. Claro, es como tomar en cuenta que la cordillera siempre fue espacio de convergencia y de convivencia entre ambos países, ¿no? O ambas sociedades. Claro. Estaba como invisibilizado y que estaba empezando a hacer producción historiográfica sobre eso. Claro. No es un espacio de división y separación como puede ser en los estados modernos, sino que es un espacio de convivencia. Entonces, ubicando, te vuelvo a decir, es como una ubicación también que hacen los mapuches de la diferencia, ¿no? Digamos, de los puntos cardinales. Es decir, como que mirá, no va para el revés, ¿no? Para lo que nosotros es el oeste, para ellos es el norte. Entonces, hacen un movimiento transitorio. Bueno, específicamente que tiene que ver con los medios de subsistencia o los medios de producción, podemos decir, porque Cafulcurá arma realmente un gran ejército. También está ilustrado eso, ¿no? Es decir, hay un... Bueno, ahí con el tema de Cafulcurá, por ejemplo, ahí vas a encontrar, si querés visibilizar el tema de la mujer, pero la mujer, digamos, cautiva, ¿no? No sé si has leído, no solamente Esteban Echeverría, que es más del romanticismo, ¿no? No sé si han leído Esteban Echeverría o La cautiva, pero hay una serie de libros, hay uno que se llama... Yo no recuerdo cómo se llama El escritor. Yo no lo tengo, el libro... En realidad recibí una parte del libro, se llama... Ah, Silei Mora, Nebo en el poder de la escritura mapuche, y tiene que ver cómo Cafulcurá, a través de ser uno de los loncos más, digamos, de mayor poder y mayor fuerza, concentra a uno de los ejércitos más grandes. Después en el chileiro se llama Omar Lobos, también habla sobre la correspondencia de Cafulcurá, es decir, cómo se manejaba con mensajeros desde la zona argentina, lo que es hoy Argentina, es la zona chilena. Después hay un libro... La verdad que me agarraste flojo de papeles. Hay una producción... Importante, si tenemos acá, mis compañeros me van a matar. No, 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 ya salimos. Me voy enganchando con el tema y para ustedes les puede servir. Hay una producción de un... No sé si es politólogo o sociólogo español que relaciona la exportación de cuero por el Pacífico hacia la zona de California, ¿no? Cuero de vaca, ¿no? Cuero, cebo, por el Pacífico. Nosotros no teníamos ningún acuerdo con el Pacífico. Entonces, cuando empiezas a investigar, digamos, toda la zona argentina era toda Buenos Aires, ¿no? De Puerto Buenos Aires. Eran exportaciones que salían desde la zona de Concepción, algunas de lo que es hoy Concepción, Santiago de Chile también, los puertos chilenos que se iban a la zona de California, que llevaban cuero y cebo intercambiado con los indígenas, ¿no? Eso habla del volumen de los malones, por ejemplo. Un volumen muy importante. Varias toneladas de cuero y de cebo exportados desde Chile hacia la zona de California, que era un dominio español del otro lado, del Pacífico. Bien. Disculpen, nos fuimos. La culpa de Luciana. Así que ya saben, se encargan con ella. Perdón, chicos. No, bueno, simplemente contarles que ya subí lo que van a trabajar en el punto 3, ¿no? Les cargué para ustedes. Se me fue. Les puse los autores que habíamos hablado. Esperen que se me cerró el... Los autores que habíamos charlado previamente, que van a estar en lo que sería el encuentro, el tercer encuentro. Nos queda mucho camino, nos queda mucho en el camino, pero bueno, por ahí a ustedes les puede servir más adelante. El texto de Bermúdez, ¿no? Que lo... El cine. El texto de Eduardo Devoto, con la fotografía. Y el texto de... El texto de Marta Libedinsky, con el tema del debate, puesto en cine ficción. Y les dejo un trabajo práctico, como en el módulo anterior, como en el encuentro anterior, para que ustedes puedan producir una fuente de historia regional, ¿ves? Ahí está. Vos que querías... Vas a tener como tarea irte a alguno de los pueblos loncos allá de la zona colillera y hacer una entrevista a los pueblos indígenas. Yo estuve en el... En la zona de San Martín de los Andes. Estuve con una... Entré, digamos, a conocer una... Les comenté que quiero un profesor de historia, todo eso. Me dejaron pasar, ¿eh? Hablé con el lonco. Hablaba muy bien el español, digamos. Y entré a ver una comunidad, un clan. ¿Sí? Eran cerca de... No me acuerdo si... No eran muy grandes, 20 familias, ¿no? Mucha relación interpersonal entre ellos, pero no te iban a sacar fotos, no te iban a grabar, nada. Entrás, charlás, saludás, te ven como un bicho raro. Estaban cerca de lo que es la zona de... El Guanum, el que va hacia la frontera hacia Chile, el lago que va hacia la frontera hacia Chile. En la zona al frente del Guanum hay una comunidad que tiene tierras en un lugar paradisiaco, ¿no? Es un bosque. Que yo coincido, es el mejor lugar para que ellos... Nadie es mejor que ellos para cuidar un bosque. En eso... En otras cosas no coincido, pero en esto sí. Y, bueno, es difícil tener una... También una entrevista porque, bueno, no contestan muchas cosas. Ellos dicen que ya han querido siempre transmitir conocimiento y nosotros no queremos, ¿no? El hombre blanco no queremos escuchar. Bien. En lo que es el módulo 3, entonces, aparte de los tres autores que ustedes van a ver, que tienen ahí, que ya algo charlamos, si ustedes quieren podemos repasar algo, les dejo una actividad que es producir una... una... cuestión de información, una cuestión de investigación, de historia regional, a través de un medio audiovisual, de todo lo posible, y ahí les dejo un ejemplo. El ejemplo que les dejo, eso, ustedes van a poder hacer enlaces, los va a llevar al canal de YouTube, es una entrevista que tuvimos hace un año, no sé si un año, fue en el 2018, en realidad, dos años va a ser, con el doctor López Raffo, acá en la ciudad de General Roca. No sé quiénes son de acá de General Roca. Hace poco hizo una nota acerca de la pandemia también, ¿no, profe? Ah, sí, sí, yo le le. En la comuna. También, sí, vamos haciendo nota de todo tipo. Bueno, para los que son de Roca, tengo que anotar el nombre, me he olvidado. Para los que son de Roca, el doctor López Raffo es el hijo del doctor, del fallecido médico, Francisco López Lima. Si yo les digo Francisco López Lima, ¿a ustedes qué les suena? El hospital y soy de Allen. Bien. Porque él también formó el de Allen, para que, Silvana, es más, el de Allen es más antiguo. Ah, eso no lo sabía. Sí, eso se lo sabía. El de Allen es el primer hospital. Es el primer hospital de la región. Claro. Viste el hospital viejo, ¿no? El que está, donde está el nuevo ahora, a mano izquierda. Tenía esta pista de aterrizaje. Bueno, exactamente. El doctor, conozco mucho la historia de mí. Eso, vamos, Fabián. Bueno, el doctor, el capital de la Patagonia. Mirá, ahí tenés, Luciana, a ver. Ahí tenés la colega que te va, te va una mano. es muy fiel, vuelvo con el brazo enyesado. En eso no te discuto. Me quedé. Ah, bueno, nosotros hablamos con el doctor López Raffo, es un hombre grande, creo que tienes, tenías, tiene 66 años, 66, o 67 años, está a punto de retirarse, médico también él, estudió en La Plata, y bueno, su papá, o sea, ¿por qué lo entrevistamos a él? Porque se vendría a ser como una fuente de segunda línea, ¿no? Es el hijo de quien fuera uno de los médicos, no fue el único, pero fue el médico que conformó y estableció los centros sanitarios en la región. Primero en la ciudad de Allen, ¿sí? Que era como una cabecera, y después concentró todos los recursos en la ciudad de General Roca, por eso el hospital lleva su nombre, Francisco López Lima. Pero no solamente se quedó en orden público, sino que es también el fundador de la clínica o el sanatorio viejo, sanatorio Río Negro, que va a desaparecer después del siglo XVII y se va a transformar en la clínica Roca y en la clínica Juan XXIII, ¿no? Se dividen, ¿no? Es decir, entonces, hablar con una persona de ese tipo como hicimos nosotros, esto fue un programa radio, pero ustedes pueden tener una entrevista o pueden buscar algún tipo de entrevista de este tipo, provee una fuente de información de primera mano, en este caso sería de segunda mano porque es el hijo, pero una fuente oral que a la vez representa un medio audiovisual, porque lo filmamos y lo grabamos, de información muy interesante, muy interesante porque, bueno, enteramos cosas que no están escritas en muchos lados y esta gente, bueno, saben, ¿no? La cuestión natural o la misma naturaleza va a hacer que en algún momento ya no estén disponibles estos recursos, ¿no? Es decir, los testimonios. Y fue muy importante, digamos, en el sentido de que aportó mucha información de lo que pensaba su padre, cómo lo llevó a organizar, cómo logró organizar todo, digamos, lo que es el hospital de hoy, el hospital de máxima complejidad de la zona, el Río Negro, por qué la elección de Haya en un primer momento, después de Roca, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho con esa historia que no está en los libros, esa historia que no aparece publicada por ningún lado y que a uno le puede servir para un trabajo de investigación con los estudiantes, además porque, bueno, hoy porque estaba en pandemia, pero imagínense el día de mañana ustedes pueden producir una información con alguien y después hasta poder llevar al colegio, ¿no es cierto? Es decir, es realmente un muy buen recurso. Y esto es lo que tiene que ver con trabajar con las fuentes audiovisuales, ¿no? Es decir, porque en este caso ahora que estamos en una pandemia, obviamente es imposible llevar a alguien o es imposible tener clase en la escuela, estas fuentes sirven de mucha información. ¿Qué deja este tipo de cosas? Bueno, esto tiene que ver más o menos con lo que con lo que planteaba un poco o lo que plantea ¿no? El texto de el esta el texto de ay, se me fue el nombre de Bermúdez, ¿no? Que es cómo se desarrolla ese recurso didáctico a través de tener videos, tener películas o tener esa herramienta que me permite a mí formar una cuestión audiovisual. Es decir, eso es un tema reinteresante para poder llevarlo a la luz. Ahí está. ¿Sí? Así que esa va a ser la actividad práctica del módulo 3 con estos tres autores y bueno, simplemente eso, cualquier duda o pregunta que tengan a medida que vayan avanzando con la lectura me avisan. No sé si ya comenzaron a leer los textos, si tienen dudas, preguntas. ¿No tienen dudas o no comenzaron a leer los textos? La dos, la dos. Yo entregué el trabajo de Bermúdez, profe, y me pareció muy interesante todo lo que hablaba el tema de los documentales y también la resistencia de los mismos docentes al no manejarse dice ella con estas herramientas, ¿no? Porque muchas veces entienden lo práctico que pueden ser pero a veces la resistencia de tener que aprender. Justo hoy estábamos hablando también de eso en TIC. Entonces, como que como que está muy es muy aplicable a la situación de ahora también. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, totalmente. No sé qué más, ¿quería decir algo? ¿Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Yo tengo una duda con el texto de Mazone Mariana que me dice enseñar a leer y a escribir. No tengo bien claro qué es lo que usted quiere que hagamos ahí porque no dice no, no, con ese texto. si no dice ni hacer un resumen ni no, no. Mirá vos, qué chanta el profe. Lo leo y digo yo, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? No, obviamente no les voy a pedir que hagan un informe ni una monografía, hagan un resumen de estos textos para que a ustedes les sirva. Ella es lo que hace, es la que trabaja muy fuertemente cuando hablamos la lectura y la escritura, ¿no? Sí, sí, enseñar a escribir en la historia. Claro, ¿viste? Entonces, hagan un resumen. Yo, con esto les dije la clase pasada, no sé si estabas, ¿cómo es tu nombre? María José. Sí, Majo. Majo, mira, hay una directiva de que comiencen a aplicar normas APA, que comiencen a, ¿cómo les puedo decir? A tener una mayor cuestión científica, se podría decir, en la producción de la información que ustedes hacen. Yo, sinceramente, me quedo más tranquilo con la posibilidad de que ustedes puedan leer el texto, entender lo que leyeron, y que eso les sirva a ustedes como un resumen para el final. ¿Sí? Ustedes, por ahí, por ahí sé que en alguna otra área a lo mejor les piden mayor, este, mayor, digamos, cuestión científica o mayor preparación en la monografía, en los informes que hacen, en los trabajos prácticos, pero vuelvo a decir, para mí, más que trabajos prácticos son actividades, ¿no? Es decir, que ustedes puedan resolverla de la mejor manera, leyendo y entendiendo lo que leen, y que de eso les deje una idea. Como decía por ahí la compañía de Cingos Silvana, ¿no? Es decir, cuando leí Bermúdez, me pareció reinteresante porque está planteando algo que es real, que lo podés ver, lo podés tocar, hoy, ¿no? Quizá en otro momento hubiera sido diferente, pero aparte, el autorreconocimiento, es decir, cuando leo Bermúdez y dice, pero los primeros que se niegan son los profes, no te está hablando otra cosa más que la realidad, vas a ver que Mazone te va a plantear algo parecido, no con los profes, sino con los estudiantes, es complicado hacerlos escribir, es complicado hacerlos leer. Sí, sí, eso me han dicho, que es complicado con los chicos hoy en día. Te habían contado una parte de la película, no todo. Claro, porque yo, bueno, que estamos haciendo actividades, cosas así, vos decís, le querés vender un texto y vos decís, será mucho, será poco, para mí es poco, pero vos decís, y te dicen, pero no tiene que ser mucho porque el chico no lo hacéis leer dos páginas ni a gancho, o sea, te burla la primera, tiene que ser algo corto. Bueno, eso tiene que ver justamente con esto, con también el ejercicio que vas a ir adquiriendo cuando conoces al grupo de clase, es decir, cuando lo podés identificar. Yo creo que, como dice la autora, es decir, es necesario que en la historia lean y escriban, es necesario. Yo, a mí me duele el alma, pero bueno, pueden usar la tecnología, yo con los chicos, por ejemplo, en los quinto años que justamente enseño antropología, trato de darle todas las herramientas, entonces están manejando con Drive, con el sistema de documentos de Google o de Google y con ese sistema, hasta con el, yo sé que es difícil escribir en un celular, tengo estudiantes que no tienen computadoras, ¿no? Bueno, el sistema de documentos de Drive tiene un, una herramienta que se llama lectura, escritura por voz, entonces ellos hablan, le dictan y el teléfono solo escribe y bueno, pero es una manera de hacerlos escribir, ¿no? Es decir, yo creo que en historia, en las buenas ciencias sociales principalmente, es una muy buena manera de que los chicos puedan asentar esto, el conocimiento, ¿no? Fíjate que es algo, hasta te podría decir, verticalista, yo también pretendo vivirme en ustedes, porque el hecho de que ustedes hagan un resumen, no es que yo me quede tranquilo, ah, listo, yo le, en realidad lo que estoy armándoles es una posible línea para que ustedes se armen en el final, nada más, o a lo mejor vos agarrás y cuando te presentes al final de Didáctica 2, me decís, bueno, a mí el texto más solo no me dejó nada, la verdad que no sé para qué lo leí, bueno, fue un error mío, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si le pasa a todos mis compañeros, pero a mí, una vez que yo leo y escribo en una hoja, a mí ya me quedó, hay compañeros o hay personas que solamente leen y incorporan en la cabeza o van seleccionando mentalmente que sí y que no, yo tengo que escribirlo para que me, y es un triple trabajo porque me lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Pero yo como que necesito volcarlo a la hoja para que me quede la idea y listo. Pero bueno, lleva más tiempo. A mí también me sirve eso. Claro, eso mismo le va a pasar en el aula, es decir, cuando te pares ante los 35 angelitos que te va a tocar, nada. Vas a ver que hay un grupo que reacciona muy bien a la escritura, otros que no, es decir, o cuando hagas un trabajo colaborativo del grupo de 4, 5, uno escribe y los otros 4, viste, la ven pasar, es decir, todo eso es conocimiento del aula y en base a la experiencia que vos tengas. Yo creo que, bueno, repito, como recién dije, me puedo equivocar y sí, es muy probable que me equivoque, es muy probable que me equivoque, es muy probable que hago el texto de Marisa Mazzone no te guste o no te enseñe nada y en el final se te debe preparar el texto que para mí era más complicado que era el de Hernández Cardona, ¿no? Que habla sobre los problemas de la historia, ¿no? La resolución de problemáticas y circunstancias de ese tipo. Y bueno, qué sé yo, yo intenté ir por una línea y obviamente ustedes como estudiantes pueden ir por otra tranquilamente, ¿no? Lo importante es que por lo menos está el camino, está la línea, ¿no? Si no te presentaran nada, sería diferente. Es decir, como profe, decirte, no, ¿viste los 11 textos que te dejé? Bueno, léelo a todos. Eso pasaba en la universidad. Te presentaban, ¿viste? ¿Vieron lo que dicen lectura obligatoria? Bueno, hay que leerlo a todos. Es decir, dame una guía de lectura, dame algo, aunque sea. Bueno, qué sé yo, es una, nosotros en este contexto, hacemos un recorte o yo hago un recorte y trato de seleccionar lo que puede ser lo más, perdonando la expresión, digerible, ¿no? Entonces me parece que es más sencillo leerla a Marisa Mazzone que a leerlo a Hernández o a leerla a Montserrat, ¿no? Es decir, el texto de evaluación, ¿no? O es más leíble, por ejemplo, Sebastián Platt que cualquier otro. Bueno, por ahí me puedo equivocar, así que no te hagas problema que reconozco, hago la mea culpa, ¿no? Me puedo equivocar y te perjudiqué. Pero bueno, en esto lo importante es tener una línea, ¿no? Una línea de conducción, ¿sí? También, profe, nos ayuda mucho, por ejemplo, los videos. Yo ahora estaba mirando, anoche me puse a mirar el video de la chilena esta que enseñaba el tema de las imágenes, propagandas y todo lo demás y me pareció muy bueno y de hecho me sorprendió que muy poca gente había visto el video de ella, pero muy interesante. Me gustó porque justo habíamos estado hablando en Mundial 4, yo creo que se acuerda de la Guerra Fría y también de la Segunda Guerra Mundial y ella utilizaba propaganda rusa de la Segunda Guerra Mundial entonces era como tenía mucho que ver con lo que había estado viendo en Mundial el otro día y me pareció muy interesante todo el trabajo que ella hacía con las imágenes, los mapas, todo me dio muchas muchas ideas también a futuro. Qué bueno, qué bueno que te haya servido, qué bueno. Sí, yo trato a veces de darle otro aporte que es el que haríamos en el aula, pero como no los tengo en el aula, no sé cómo ayudarlos realmente, más allá de que ustedes pregúntenme y si yo veo que encuentro otra cosa para facilitarles el camino, se los paso, ¿no? Así que, pero bueno, qué sé yo, dentro de lo posible trato de allenarles el camino lo mejor posible, no estamos en la cuestión presencial, la cuestión presencial sería otra cosa, ¿no? No tendrían que estar otro sábado acá, pasa que tampoco veo muy sano que estemos dos horas, tres horas, un solo sábado, digo, va a terminar usted así, ¿no? y yo también, entonces, la idea de partirlo, por ahí el sábado pasado hay gente que no pudo estar, hoy puede estar y así, vamos buscándole la vuelta, así que bueno, me alegro que les sirvan los videos, yo simplemente el tercer módulo ya lo cargué todo, ya tienen las tres actividades que son las lecturas, ya sabés, más un resumen, leé la Marisa y lo que te pareció a vos, lo que te quedó a vos, yo cuando lo lea después de última te puedo marcar, mirá, fíjate que te cuenta otra cosa o no, está perfecto, ¿no? Profe, una pregunta, ¿hay actividades correspondientes al encuentro 4? Lo pregunto, bueno, también lo pregunté hoy en la clase de esta mañana como para irnos organizando todo porque vio que están las mesas especiales y el encuentro 4 queda muy cerca del cierre del cuatrimestre más las mesas comunes, como para todos o al menos yo que necesito organizarme un montón, el encuentro 4 tiene a ti trabajos. Sí, les entiendo, miren, el módulo 4 yo mantuve la idea que tenía la profesora Silaviar que es la que había armado estos módulos, yo por ahí cambié algunos autores, varios, pero el módulo 4 tiene que ver con la cuestión de los museos, así que no va a haber digamos, va, museo, en realidad no lo digo efectivamente, tiene que ver mucho con lo que es la cuestión de lo tangible, a eso me refiero, ¿no? Museos, institutos, lugares históricos, es mucho más amplio, yo lo cierro así como museo, pero es mucho más amplio, ¿no? tiene que ver con eso, con lo tangible, ¿no? Es decir, con esa cuestión de salir del espacio áulico e ir a buscar la información en otro lugar donde lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿no? Un ejemplo, les doy, no sé, estoy estudiando la campaña del desierto, lo llevo al museo acá de Roca o en el caso de Neuquén, quiero ver algo y lo llevo al museo de Neuquén, ¿no? Es decir, tiene que ver con eso o lugares históricos que han quedado ya marcados en la sociedad como patrimonio, ¿no? De la cultura y hay tres textos nada más. Pero más que eso, en el último módulo, obviamente para ustedes, simplemente va a tener una cuestión de los museos muy sencilla, es decir, seguramente un autor y sí les voy a dejar una, vamos a ver, perdón, ahí sí vamos a hacer dos encuentros, por ahí les voy a pedir que tengan paciencia porque quiero en el último módulo también tocar el tema de la virtualidad en esta esencia, ¿no? Es decir, pero muy rápido, pero simplemente para información de ustedes, no va a tener que ver con lo académico, no va a entrar en el final, pero sí dejarles algunas cuestiones que ustedes van a tener que empezar a ver y a empezar a tocar, digamos, en lo que viene, en este 2021, 2022, no sé, 2023, en estas escuelas bimodales. No hay mucha información de Argentina, es decir, los didactistas argentinos ninguno ha escrito mucho sobre eso, pero hay muy buena información, por ejemplo, de España, Estados Unidos, que la escuela bimodal ya era visible. Entonces, les voy a dejar solamente para la información de ustedes un par de textos o un par de referencias para que ustedes el día de mañana vean de que existe lo virtual también, de que hay, digamos, muy buenas plataformas, en Argentina la estamos empezando a conocer, es como el boom del Zoom, ¿vieron? Es decir, uy, apareció Zoom y Zoom es la, no, Zoom es la plataforma de más, es la más nueva de todas, es de China y la que estamos usando nosotros tiene más de 20 años, más de 20 años y fue hecha por universitarios, un software libre, es decir, fíjense que llevamos 52 minutos, en ningún momento preguntó si se quería, si teníamos que pagar o no para seguir, ¿no? Es decir, hay muchas herramientas que están al alcance de la mano y hay algunas que, bueno, que son pagas y otras que son totalmente gratuitas y que son las que se vienen en el mundo de, o en la nueva escuela, ¿no? Pero que sobre eso no vamos a avanzar mucho y les repito, no va a entrar en el final y nada de eso, sino que va a ser solamente una información para ustedes, ¿ok? Espero haberte respondido. Un autor del tema de lo tangible de esa herramienta que podemos disponer, los profesores de historia, que es los lugares históricos, los museos, los institutos de investigación, ¿no? Y después, bueno, un segundo capítulo con estas nuevas plataformas, estas nuevas herramientas que, que bueno, que por ahí los profes de TICS quizá las vayan manejando más que nosotros, pero que es necesario que tengamos esto a la mano porque a ustedes les queda muy poquito camino para recorrer y ya estar en el campo de acción en una escuela que es realmente, se tiene que ayornar al camino porque vamos a una escuela nueva, ¿no? Es decir, si bien las TICS siempre estuvieron desde hace años, los recursos o la inversión no estaba. Entonces, es muy probable que en eso haya un retroceso. no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bien, eso va a ser y bueno, no tengo las fechas todavía yo, pero imagino la primera mesa de diciembre irá a ser para cuándo, para 10, 12, 15, ¿no? Más o menos. No, ni idea, yo sé las especiales porque son las que estoy preparando, pero ¿al 17 puede ser? Puede ser. Nosotros el próximo encuentro que lo tenemos el día 21. El 9 al 19 de diciembre son las mesas de diciembre y las extraordinarias. Pero didáctica, esta didáctica no entra en las especiales, ¿no? Va a las mesas de siempre, digamos. Claro, va a las regulares, diciembre. Bien, bueno, nosotros tenemos el último encuentro, creo que el 21, ¿no? Si es por calendario, me parece. Así que... Sí, el 21. Ya no recuerdo el último encuentro, sí. No, no, 21, no, ¿no? ¿de noviembre? ¿Por ahí? No, 21, tengo yo el... Perfecto. 21, 21, el último encuentro, así que bueno, ahí ya lo liquidaremos el módulo 4. Y bueno, de lo otro, traten de no atrasarse, yo no tengo problema con el plazo de entrega, ustedes lo saben, pero bueno, traten de cumplirlo para, por lo menos, para poder aprobar el cursado y después, bueno, si no llegan al final por todo lo que están haciendo, no hay problema, lo harán en febrero, lo harán en marzo, cuando el otro mes, ok, pero bueno, la idea es que ustedes puedan ayornar el camino, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, hay alguien que no tengo el nombre, ¿quién es el que no tiene un nombre? Está Silvana, Luciana, Majo, Sofía, alguien que se fue, creo que era, no sé si era Noemí, era no... Manqueo, profesor. Ah, Juan Pablo. Sí, sí, manqueo. Ok, perfecto, buenísimo, bien, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe, yo tenía esa y ya se la hice, gracias. Sonó como un... Ya está, basta, empecemos el fin de semana. Sí, sí, yo estoy trabajando con los textos de la unidad 2 todavía, profesor. Bien, Juan Pablo, por eso les dije, no tengo problemas dentro de lo que es el plazo de entrega, es decir, si bien la plataforma tiene un plazo de entrega porque es el que sale por defecto, cuando cargas la tarea, viste, en el campus, yo no tengo un problema de eso, o sea, no... Vuelvo a retirarte. Lo importante, esto es para ustedes, las actividades son para ustedes. De una manera... Yo estoy en la misma que Juan, y hay un trabajo de producción que es la última actividad del Encuentro 2, que dice hacer actividades, elegir un tema de, bueno, de un libro de historia. Son, ¿le presentamos las actividades así, o hay que poner recursos, estrategia, metodología, y como que sería una planificación o una secuencia? No, 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 no es una planificación, no, no. Lo que le estoy pidiendo es, que en realidad tiene tres puntos lo que tenía, ¿no? El primero de eso era que vos selecciones un texto, porque es para trabajar el tema de textos, creo, ¿no? Sí. Con la temática que vos quieras enseñar a nivel medio. ¿Cómo? Ah, no, no, perdón, estoy confundida, pero sí, tengo esa duda en esa actividad, porque el de San Esteban también era hacer una propuesta sobre las ciencias sociales, cómo abordaríamos un tema. Claro, el tema es, seleccionar un tema, por eso no estoy hablando ni de, digamos, ni de, no es una planificación, vendría a ser como una secuencia didáctica, organizar un tema. Exacto, una secuencia didáctica, organizar un tema que tenga que ver con un texto que vos puedas tomar de sociales o de historia, lo que vos quieras, ¿no? No voy a venir con geografía porque está aplazada. Y lo que haces es realizar qué actividades o qué instrumentos, ¿se acuerda cuando vimos los instrumentos? Utilizarías para trabajar ese texto con la clase. Y después, el tercer punto es explicarlo por qué, es decir, ¿por qué tomaste ese instrumento? Es decir, ¿qué es lo que vos buscás? O lo que vos buscabas. ¿Me explico o no? Elijo un tema. se explica. Pero secuencias serían, no sé, no sé, o es lo que estamos acostumbrados en el taller, armar cuatro o cinco clases en una secuencia. ¿No sería eso? No, 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 no. Ah, mirá vos, qué buen debate. No, profe, por favor, no le quiero dar ideas así. No, no, no digo por eso, digo, qué buen debate, armar qué es una secuencia didáctica. A ver, claro, vos decís, yo hago una secuencia diciendo, bueno, ¿en cuánto tiempo lo voy a...? No, no, yo necesito eso, yo necesito eso. Elegís un tema, y qué instrumento vas a utilizar para trabajar ese tema. Y que después vos me decís. Planteando una actividad. Exacto. No sé qué harás, un crucigrama, un, no sé, de los que ya trabajamos, viste, que yo les pasé inclusive el power, ¿sí? Sí, porque sí. Y que después me digas por qué, qué buscabas con eso, qué buscabas con eso, ¿ok? Ok. Pero tenía esa duda yo porque, como pensé que era una, bajo también hijo secuencia, dije, ay, me tengo de cuatro o cinco clases. Claro, no, no, claro, no, no, te entiendo. Qué buen tema, ¿no? Porque la secuencia didáctica está entendida cuando, o sea, la secuencia didáctica lo que te resuelve son cuestiones conceptuales de temas, ¿no? Es decir, cuando vos planificás, cuando vos tenés un eje, es lo que vas a trabajar en el cuatrimestre, ponele. Y dentro de ese eje tendrás sub-ejes, o tendrás temas, o tendrás contenido, saberes, como lo quieran llamar ahora. ¿No? Porque para uno son contenidos, son saberes, y así estamos peleándonos. La cosa es que, cuando vos tomás uno de estos saberes, o uno de estos temas, ¿no? O uno de los contenidos, tenés que decir cómo lo vas a desarrollar. Entonces, por ejemplo, ella contaba, la compañera recién contaba, de la Guerra Fría, y dice, bueno, agarró, no sé, ponele, ¿no? Caída del Muro de Berlín, y tomó una película, ¿no? Y con esa película mostró qué impacto arrojó el tema del Muro de Berlín. ¿No? Ahí tendrías el tema y tendrías la metodología. ¿Sí? Caída del Muro de Berlín, es decir, final del socialismo para toda la vida. No, este, y, y, ¿qué estrategias? Aparte de ver el video, la película, o parte de la película, puede ser también, ¿qué vas a hacer con eso? Van a investigar, van a hacer una producción, van a hacer un cuadro, van a hacer, ¿qué? Una monografía, y cuál es el sentido que vos tomás para eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estás buscando lograr con eso? ¿Me explico? Tal cual. Sí. Entonces, ya quedó clarísimo, es una, plantear una actividad con un instrumento elegido y explicar por qué. Sencillo y simple, ¿no? Bárbaro. Yo, profe, ¿usted recibió mis trabajos? Recibí trabajos, los vi, no los he corregido todavía, porque, bueno, vengo de festejos toda la semana. No, no, he estado, no, 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 por la consulta de las chicas del tema de la secuencia y de las actividades quería saber si lo que había hecho estaba bien, ante la duda. Lo vi, lo vi Silvana, pero te hago así, ¿viste? Esto es así, ¿no? Es decir, en algún momento todo vuelve, ¿viste? Ya lo encontraremos en el final. Anote ahí, profe, Juana Espinosa. Sí, vamos a ver.